¡Aplausos! Canta el son de la mañana ¿De quién, de quién? Los abuelos, papá Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor, que en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor, que en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical ¿De quién, de quién? De los abuelos, papá San Pesay A morir Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir intentando vivir esta vida ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar, apareces tú De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufran lo estaré tú Vuelve, te lo pido Vuelve, te lo pido Por favor ¿Qué te espera a ti mi corazón? ¿De quién, de quién, de quién? De los abuelos, papá Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Zona Sur Para vos Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfrió su plato Y alguien la escuchó llorar Déjenla 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 Que llore sola Déjenla Déjenla Con su pena Nadie más que ella va a saber Curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla Que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad Es tan común Llorar A un amor Cuando se va Se va Santiago y Tucumán Mi corazón Siempre con vos Los abuelos, papá Donde estés Hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidarlos Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Te mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Te mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que sia